El es consciente de que tenemos una bebé recién nacida en casa y que obviamente requiere de mucha atención, pero yo siempre estoy ahí para él, yo estoy pendiente de sus Cosas del colegio, de sus calificaciones, de lo que pasa a su alrededor porque obviamente él también es mi prioridad, aseguraba días atrás Duke en las redes sociales, Edit Post